Sean bienvenidos al podcast de TCK Tech, un lugar en donde les compartimos interesantes informaciones sobre el mundo de la tecnología. Ya este es el segundo episodio de este podcast y en esta ocasión les traemos contenidos muy interesantes. Entre estos vamos a poder encontrar en primer lugar todos los detalles del servicio de streaming Disney+. También encontramos aquí Assassin's Creed, el famoso videojuego de la compañía Ubisoft. Va a ayudar a Notre Dame, no sé si lo mencioné bien. Y también encontramos información sobre BBM, la famosa y legendaria aplicación de mensajería de BlackBerry. Va a cerrar muy pronto. Y también por último encontramos que Snapchat también se encuentra en ese mismo camino. Ya que dentro de tres años podría encontrarse en la quiebra. Todas estas informaciones dentro de unos segundos. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, antes de comenzar con este podcast, quiero invitarles a que nos sigan en todas las redes sociales en donde estamos posteando interesante contenido diariamente sobre tecnología. Ya sea Facebook, Twitter e Instagram. Ahí vamos a estar. Y también les invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. En donde también estamos compartiendo semanalmente mucho contenido interesante sobre este fascinante mundo de la tecnología. Así que vamos a entrar en lleno en el primer tema que tiene que ver con todos los detalles de Disney+. Pero antes de comenzar, ¿qué es Disney+. Bueno, este es un servicio de streaming que mostró la compañía este 11 de abril y que se lanzará de forma oficial el 12 de noviembre de este año para Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos. Este va a tener un precio de 7 dólares estadounidenses. Más bien 6.99 como lo dijo la compañía. Y que va a tener un costo anual de 69.99 dólares al año. Lo cual, si lo dividimos, vendrían siendo unos 5.83 dólares al mes. Pero la idea de la compañía es hacer este servicio inferior al costo que tiene Netflix. O sea, inferior a los 12 dólares mensuales. Y sí que está bastante interesante esta propuesta de la compañía Disney. También ya esta plataforma estará llegando a mercados como Canadá y México en el año 2020. En el primer trimestre. Ya para Europa Occidental estará para la primera mitad del año 2020. Luego para Europa Oriental estará para la segunda mitad del 2020. Ya para Asia estará entre el 2020 al 2021. Y lo que más me chocó es que para Latinoamérica estará llegando el primer trimestre del 2021. O sea, vamos a tener que esperar un año y medio para poder utilizar esta plataforma. Bueno, también esta va a ofrecer posiblemente un paquete de ESPN Plus. Donde encontramos mucha información sobre deportes, livestream de deportes, entre otros. Y también encontraremos Hulu. Pero esta información sobre estos dos paquetes de ESPN Plus y Hulu aún no han sido confirmados. El mismo presidente ejecutivo de Disney, Bob Eager, reveló que en algún momento toda la biblioteca de películas de Disney va a estar disponible en la plataforma. O sea, como ustedes saben, Disney es una compañía que tiene muchísimas series, películas. O sea, un sinnúmero de contenido que obviamente no va a estar disponible de un golpe en la plataforma. Entonces, hasta ahora vamos a poder encontrar títulos como Cenicienta, Bambi, Peter Pan, algunas películas de Pixar. También películas de Marvel, alrededor de algunos 500 películas. Y también programas de TV para niños. Como ustedes saben, Disney también tiene presencia en canales de televisión de cable. En servicios de cable, como por ejemplo Disney Channel o también Disney Kids. No recuerdo, Disney Junior, sí. Casi se me olvida el nombre. También en este mismo artículo dice que va a estar disponible Star Wars, algunas películas de la saga, también animaciones. Y algo muy positivo es que con la adquisición de Disney, con la adquisición de Fox, mejor dicho, también vamos a poder encontrar a Los Simpsons y todas sus temporadas. También dice aquí que ya el contenido de Marvel, que está en Netflix, a finales de este año no va a estar disponible. Porque como ustedes saben, para el lanzamiento de Disney Plus, la misma compañía ha reservado todos estos títulos para el lanzamiento en su propia plataforma. O sea que ahí ya, Netflix ha perdido prácticamente una gran parte del juego. Ya que la compañía, uno de sus fuertes eran los lanzamientos de películas de Disney o también de la misma Marvel. Y realmente sí que es bastante triste. Y creo que a Netflix se le va a complicar la cosa de ahora en adelante con la salida de Disney Plus. Y obviamente el tema del precio es lo que más llama la atención. O sea, 7 dólares por un sinnúmero de películas y lanzamientos es algo que sí que llama bastante la atención. Entonces, hasta ahora se sabe que esta aplicación de Disney Plus va a estar disponible para Smart TV, tabletas y también smartphones. Ahí es bastante positivo este punto. Como pueden decir, bueno, aquí no puedo mostrarle el video, pero les invito a que lo busquen en YouTube. Ahí el lanzamiento y el concepto de todo lo que viene siendo Disney Plus. Me gustaría que ustedes, si es la plataforma en que estén escuchando este podcast, comenten aquí debajo que ustedes opinan sobre este nuevo servicio de Disney. Bueno, la segunda información en esta ocasión es que Ubisoft se une a la causa de reconstruir North Etienne. Bueno, no sé mucho francés, pero espero haberlo dicho bien. Dice que la compañía francesa, editora de videojuegos, hizo un donativo de 500 mil euros, que aproximadamente son unos 562 mil 300 dólares. Y también ha puesto la descarga gratuita de Assassin's Creed Unity para PC. Va a estar disponible totalmente gratuita la descarga para PC desde el 17 de abril hasta el 25 de abril. Para la salida de este podcast en todas las plataformas vamos a estar a 22. O sea que van a tener tres días disponibles para poder descargar este título. Algo interesante de Assassin's Creed Unity es que se basa en la revolución francesa y también muestra increíbles tomas de Notre Dame. O sea, dentro del videojuego vamos a poder encontrar increíbles gráficos, todos los detalles de esta catedral. También los desarrolladores se tomaron alrededor de 14 meses para recrear la catedral por completa en el juego. O sea, es realmente increíble y una de las razones por las cuales han puesto a este videojuego de forma gratuita es para que las personas puedan apreciar lo bella que era esta catedral de Notre Dame. Realmente les invito a que se descarguen el videojuego. Yo mismo me voy a animar a poder descargarlo. Bueno, la tercera información en esta ocasión, ya las dos últimas, la tres y la cuatro, sí que son bastante breves y también un poquito trágicas a la vez. En primer lugar podemos encontrar que BBM o BlackBerry Messenger cerrará de forma oficial este 31 de mayo. Yo personalmente no sabía que BBM Message estaba vivo, pero con esta noticia me di cuenta de que aún esta plataforma de mensajería estaba haciendo varios intentos para poder mantenerse vigente en el mercado. Y según dice aquí, en un blog he metido en BBM, BlackBerry y también la empresa de tecnología Indonesia Creative Media Works, el servicio de mensajería dejaría de funcionar porque a pesar de los esfuerzos sustanciales hechos por los usuarios se han ido a plataformas y ha sido bastante difícil poder obtener nuevos usuarios. O sea, a la misma compañía BlackBerry, en conjunto con esta empresa Indonesia Creative Media Works, se le ha complicado el juego bastante con la salida de nuevas plataformas de mensajería. Y también dice aquí que habían agregado diferentes funciones como por ejemplo videollamadas que ya hemos visto en diferentes plataformas, pagos móviles que sí que llaman bastante la atención, emojis, stickers, páginas incógnitas, para poder llamar a la atención de nuevos consumidores. Pero aún así se ha complicado bastante para esta plataforma poder adquirir nuevos usuarios. La última vez que yo utilicé BlackBerry Messenger fue como en el 2013 y era porque tenía algunos amigos ahí que utilizaban la aplicación y luego de ahí no duré ni una semana con la aplicación instalada y la borré porque realmente me parecía algo obsoleta y esto ha sido uno de los motivos por los cuales no han podido obtener nuevos consumidores. Esta aplicación fue lanzada en el 2005 y según BBM llegó a ser instalado en 100 millones de celulares y como dice aquí carecía de funciones que ya otros servicios tenían. Realmente sí que es bastante triste esta salida del mercado ya de forma oficial de BBM. La cuarta y última noticia en esta ocasión sí que es bastante interesante y a la vez un poquito triste y es que Snapchat casi se encuentra en quiebra. Y escuchen atentamente, la aplicación que fue la pionera en el tema de los stories está pasando o lleva mucho tiempo pasando por un mal momento debido a su rediseño que es un tema bastante complicado ya que con una actualización que lanzó Snapchat en donde renovaba todo su diseño ahí se complicó bastante la cosa para muchos usuarios incluyéndome a mí ya que con esa actualización la interfaz no era tan intuitiva como antes y para poder lograr algunas funciones era muy difícil. O sea, Snapchat te la ponía en China literalmente. Entonces, según un análisis de Financial Times en conjunto con Business Insider la compañía lleva gastando desde su salida a la bolsa que es hace ya dos años 68 millones de dólares mensuales. ¿Escucharon bien? 68 millones de dólares mensuales. ¡Wow! Realmente es una gran cantidad, una gran suma de dinero que no sé en qué realmente la compañía lo invierte. No veo publicidad en ningún lado, digo yo. Pero realmente sí que es una gran cantidad de dinero. Esto haría que la compañía, según el estudio, quede sin dinero en tres años. O sea, la compañía dentro de un plazo de tres años si siguen así, con ese gran gasto de capital va a quedar en quiebra en un lapso de tres años. Quedándole ya a la compañía la única alternativa de inyección de capital para poder mantenerse vigente. Cabe resaltar que estas solamente son algunas predicciones en base a los resultados financieros históricos de la campaña según dice Business Insider y también Financial Times. Vamos a ver qué hace Snapchat para poder mantenerse vigente durante más tiempo en el mercado. Realmente, tanto Instagram, que fue la primera que le vino a hacer competencia a esta gran aplicación, que sí que tuvo un gran boom una vez salió. También el mismo WhatsApp, con la misma implementación de los Stories entre otras plataformas de la misma Facebook. Realmente sí que se ha puesto bastante complicada la cosa. Vamos a ver qué hace Snapchat, además de lanzar lentes y otros productos para poder llamar a la atención. Bueno gente, estas han sido las cuatro informaciones que les tengo para el podcast número 2, episodio número 2 de el podcast de TCK Tech. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo a estos dos episodios que hemos lanzado hasta ahora. Continúen compartiendo esta información con sus amigos, familiares y demás. Y recuerden que estamos en distintas plataformas, tanto Spotify, TuneIn, Apple Podcast. Hemos sido aceptados y muchísimas más. Así que si tienes alguna aplicación de podcast favorita, allí estamos. Y también les invito a que nos sigan en todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, como TCK Tech. Y también les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube por el mismo nombre. Así que les ha hablado Johan Martínez y nos vemos en una próxima entrega. Chau!